¡Suscríbete al canal! 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 Voy a guardar mi habilidad sin nada para el jefe Creo que este es como que un subjefe A ver ¡Wow! Subí de nivel otra vez Y lo masacre Con las monedas podemos comprar varias cosas Dice, he ganado, vuelvo al campo y cuento Ok, vamos a comprar lo que es Cositas por aquí Vamos a equiparnos esta cosa que nos encontramos Y equiparnos esta espada Y equiparnos esta cosa Y también podemos comprar cosas Pero el problema con esto es que están algo caritas Algunas, o sea, si tienes que pagar dinero real para comprar más gemas Con las gemas puedes desbloquear personajes Los personajes están... Cada vez que puedas entrar a una misión Puedes desbloquear alguno de los nuevos personajes Ahorita vamos a ver esto aquí Aquí pueden ver Cuesta 100, 800, 800, 800 Están carísimos los personajes Cada uno tiene poderes diferentes Y como pueden ver Pues en las estrellas de abajo Es la habilidad que tienen Ahorita me gustaría desbloquear Alguno de estos que tienen 5 estrellas Pero, lamentablemente Solamente tengo 122 gemas Y para conseguir más gratis Pueden hacerle esto Cosa de... De ver videos o cosas así Ven Te mandan a ver publicidad Y te regalan este... Como tienes que aventarte toda la publicidad No sé si puedo salirme de aquí Creo que no Tengo que verme toda la publicidad Tienen que ver toda la publicidad Para que les regalen una gema Entonces sí está un poco incómodo Porque tienen que aventarse bastantes comerciales Para poder ganar gemas O las pueden comprar con dinero real, ¿no? Ya, ya puedo saltarme esto Wow, otro comercial más Esto es como Clash of Clans 3, 2, 1 Y... Ya, ok Como pueden ver ahí está Esa es la publicidad Vamos a tacharla Porque... Quiero ver más publicidad Tachar, tachar, cerrar, cerrar Ahí está Y me acaban de regalar dos gemas Por ver todo ese relajo Y pues también pueden... Ok, se acaba de romper el menú acá abajo También es una sección de tesoros En la cual pueden encontrar tesoros Es como la lotería Y podemos seguir con las misiones Ya que nos equipamos cositas Vamos a desbloquear No vamos a seguir con el personaje que estábamos Voy a ahorrar mis gemas Para desbloquear a los de 800 Ojalá estén buenos Y pues el juego, como les digo Espero... Si no tienen Aptoide Pues... Este... Veré si les dejo la PK Y si funciona Pero igual voy a dejar el link de Aptoide Y el link de la Play Store Para quien guste comprarlo Cuesta como 14 pesos En realidad No, no está caro Y... Toma Vamos a ver Estos son puros mini... Mini enemigos Voy a guardar mis poderes más grandes Para después Toma, toma Bien Ahora la experiencia sube súper rápido Si se dan cuenta ahí Toma Ok, no lo maté Vámonos para acá Uy, 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 uy Me buggeo, me buggeo Y... Ahí está Son como magos algunos De hecho quisiera que me den También hay magos Puedo bloquear magos aquí Y me gustaría más que estar... Este que tengo básicamente es como un guerrero Me gustaría más tener un mago Seguimos de nivel Me dan otro collar Jefe ¡Wow! ¡Qué épico! Y bueno Creo que sea todo por este video Señoras y señores Creo que ya ganamos Vamos a regresar A ver qué más podemos ver por acá A mejorar tu equipamiento básico Podrás matar más esbirros Ok Mejorar Vamos a mejorar nuestras cosas Y vamos a equiparnos Las demás que nos encontramos Esta espada Me gustó mucho Aquí vemos esto Y pues gente Creo que sea todo por este video El juego básicamente esto trata Ir avanzando los niveles Ir mejorando a tu personaje Ir desbloqueando más personajes Ya saben que cualquier cosa extraña Que encuentren Me mandan screenshot En Twitter Para darle retweet En dado caso que Encuentren algún jefe raro Algún guerrero chido Cualquier cosa Ya saben ¿No? Ahí está dando retweet Si no, es el siguiente video Lens en la descripción Se cuidan Y... Bye Música 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 Gracias.